Te lo juro por dios que ha sido un enroque Venga ¿Sí o no? Isidro que hacemos mal Es que te ha llegado muy muy bien ese Yo te lo juro Me quiere que ha sido un enroque Aquí con el amigo Tomás Ramón Si viene Ramón Ahí viene el colcito ya Coge el de ¿Qué es? No lo defenses Cuidado que está libre Cuidado que se lía con mi línea Ahí está Con la puta tío, los coñazos las mareas Lo que te ha hecho Lo pinzas tú Este es un poquito más grande También lo llamáis pequeños ¿No cabrones? Ahí está Madre mía Muy bien Muy bien Ese tiene los viejos Pequilitos Ramón por lo menos ¿Vidro tío? Está sato tío ¿Vidro? ¿Vidro?